Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a realizar la práctica 449. Bien, aquí tenemos la práctica resolución de problemas de inter-UVLAN Routine. Vamos a evaluar el funcionamiento de la red y recopilar información, crear un plan de acción, e implementar cambios, ¿vale? para que funcione la red. Bien, voy a abrir el archivo, que tengo aquí la práctica abierta para poder ver mejor la tabla de asignación de direcciones. Voy a leer desde aquí. Bien, aquí tenemos la topología, como podemos ver también aquí, ¿vale? Tenemos un router con una conexión al switch 1, al switch 2 y cada uno de ellos a su vez a un ordenador. Bien, en la parte del área de trabajo tenemos exactamente lo mismo. Aquí tenemos el R1, S1, que está conectado a su vez al PCA. Aquí tenemos switch 2, dentro de este rack, conectado al PCB. Bien, vamos a ver la tabla de asignación de direcciones, la voy a ver desde aquí. Bien, aquí tenemos, bueno, el router junto con sus interfaces. Switch 1, si miramos aquí en el switch 1, la puerta de enlace predeterminada, el gateway, es justamente esta dirección IP, tanto del switch 1 como del switch 2. El PCA, su puerta de enlace es esta de aquí, corresponde, mientras que el PCB es esta de aquí. Bien, vamos a ver las tablas de VLAN. Tenemos la VLAN 3 de administración, donde se encuentra tanto el switch 1 como el switch 2. Bien, la 4, que es la de operaciones, donde tenemos el PCA, aquí está el PCA, en fase CERNET 06. La 7, esta de aquí, parking lot, que tiene todos los puertos que no se utilizan, tanto en switch 1 como en switch 2. Luego la que es nativa, la VLAN 8 es la nativa. Y por último tenemos la 13, la de mantenimiento, donde se encontrará el PCB en el puerto fase CERNET 018. Bien, pues nos dice que tenemos que evaluar el funcionamiento de la red. No hay tráfico en VLAN 7, en los troncales, porque no hay dispositivos en esta VLAN. VLAN 8 es la nativa. ¿Vale? Todos los enlaces troncales son estáticos. Hay conectividad punto a punto. Y aquí tenemos las contraseñas. Cisco y para este, que es usuario privilegiado, class. Bien, luego tendremos que utilizar los comandos PIN para comprobar que todo está correcto. Bien, pues vamos al entorno de trabajo. Cogemos, lo primero que voy a hacer es conectar el ordenador, la PCA a R1 y revisar que todo lo que se ha configurado en R1 es correcto. Bien, para ello cojo el cable de consola, pincho en RS232 y en R1 en el puerto de consola, que es este que está aquí. Bien, ya lo tengo. Voy a entrar de stock y en terminal. Ok. El password es Cisco. Bien. Enable. Si nos fijamos, ya estamos dentro de R1. Para entrar en modo EXEC privilegiado es class. Vale. Y vamos a ver el archivo de configuración. Show running config. Bien. Le damos a la barra espaciadora. Y bien, aquí tenemos, vamos a ver. Vale. La 1.13, si miramos, vemos que la dirección IP y la máscara son correctas. Está todo correcto. La 1.14, su dirección IP y su máscara es correcta. Vale. Y es nativa. Bien. La 1.8, pues la 1.8 no es correcta. Vale. Este de aquí es la nativa. La 1.8 es la nativa. Vale. Bien. Esto no es correcto. Bien. Pues vamos a cambiarlo. Control Q. Conf Terminal. Interface. Gigabit 0.0.1.8. Bien. Encapsulation. 2.1. 8. 8. Nativa. Vale. Esta como que es la nativa, la 8. Bien. Vale. Esto estaría correcto. Vamos a mirar, ya que estamos aquí. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a mirar que las direcciones IP están correctas. Vale. Ya que estamos. Vamos a mirar. Las había mirado ya. Está correcta. Vale. Pues está todo correcto. bien. Vamos ahora al Switch 1. Vamos a cambiar el cable de consola. El Switch 1 es justamente el que está debajo. Le damos a inspeccionar en la parte de atrás y cambiamos el cable de consola de R1 a Switch 1. Vale. Bien. Vamos al PCA Terminal y Cisco Enable Class. Como podemos ver en el front del sistema ya estamos dentro de S1. Bien. Vamos a ver el archivo de configuración. A ver qué tal. Ups. Así que han pasado rápidas todas. Vale. Vamos a ver. Tenemos que mirar la 1. Vale. La 1. Bien. Si vemos aquí en la 1, nos fijamos, nos faltaría por añadir la VLAN 3. Tenemos VLAN 3, 4, la 7, pero la 7 por seguridad no... Como son puertos que no se utilizan, no la vamos a permitir. Aquí entonces nos faltaría 3, 4, 8 y 13. Aquí faltaría la VLAN 3. Luego en el otro cuarto que tenemos en el 5. Vale. El 5 es el troncal porque es justamente el que está unido al router. Esto no es correcto. Vale. Además de que nos faltan la VLAN 4, 8 y 13. Bien. Bien. Y esta de aquí, el 0,6. Vale. Se fue, se fue. El 0,6 es acceso y la VLAN 4. La VLAN 4 que es justamente la que tenemos el 0,6. Si esto es correcto. Bien. Pues tenemos problemas en el fase cerne 0,1 y en el 0,5. Voy a resolver primero el 0,5 ya que es troncal. Vale. Bien. Pues vamos a ello. Control Q. Conf Terminal. Interface Fase 0,5. No Switch Port. Vamos a eliminar lo que hay. Access VLAN 3. Vale. Lo elimino. Y ahora lo que voy a hacer es decirle que es troncal. Switch Port Mode Trunk. Y Switch Port Native. VLAN 8. Vale. Que es la suya. Y por último vamos a permitir los puertos. Switch Port. Switch. Troncal. Allo. VLAN. Allo. Eh. 3. Si. Si. 3,4. 8 y 13. Eran. Bien. Pues ya lo tenemos. Y ahora vamos a con el puerto. Bueno. Con la interfaz 0,1. Interface Fase 0,1. Vale. Switch Port Trunk. Es nativa. Vale. Porque es la. El otro puerto. Eh. Troncal. Que es con el otro Switch. Vale. Con la 8. Troncal. Vale. Y vamos a permitir. Eh. Lo mismo. Allo. Vale. La 3. La 4. La 8. Y la 13. Bien. Si nos fijamos ya tenemos. Un 70%. Vale. La 06. Estaba bien. Por tanto. Yo creo que aquí no tenemos ningún otro problema. Vamos. Al. Switch 2. Vale. Cojo el cable de consola. Inspeccionar en la parte de atrás. Conecto al cable de consola. Y al RS232 de PCB. Muy bien. Bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo. En desktop. Terminal. Disco. Enable. Class. Show. Vamos a ver el archivo. Bien. Aquí tenemos el 1. El 1. Que es troncal. Ah. Vale. Aquí nos faltarían la 3. Y la 13. Vale. Y el 018. A ver. 018. Ok. Tenemos la V. La 13. Vale. Perfecto. Ahí está la V. La 13. Bien. Vale. Pues. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar aquí. El puerto 0, 1. Que hay que añadir. El 0, 1. Vale. Se me ha olvidado. Mirar las overlanzas. Si estaban correctas. Pero bueno. Ahora lo miro. Vale. Vamos primero a terminar con esta parte y ahora miramos lo otro. Interface F01 y añadimos las VLANs. Interface F01 y Switchport Trunk Allo VLAN 3, 4, 8 y 13. Bien, vale. Vamos a revisar aquí las Stepway. Ya que estoy aquí voy a revisar las direcciones IP. En la VLAN 3, en S2 tenemos que es la 3012, correcto, con su máscara. Y la puerta de enlace es la 1003, que es justamente esta de aquí. Aquí podemos verlo. La 10301. Bien, está perfecto. Vale. Voy a ir para atrás. Vamos a ver aquí en el PCA, dentro del Switch 1, que no he mirado las VLANs. Vale. Bien. Vamos a comprobar que está todo correcto. Dentro... Show VLAN... ¡ μια VLANs! Vale, tenemos la Uno Default. Treads Management. Vale. Si nos fijamos están en inglés los nombres. Management for operations, que tiene el puerto 06, perfecto El 7 que tiene el resto de puertos, el resto de interfaces La 8 que es la nativa, bien Pero nos falta la 13, vale, el puerto 018, vale, nos falta la 13 Aquí no sería el puerto 018 porque es en S2 Vale, pues tengo que añadir Conf Terminal VLAN 13 Y el nombre lo voy a poner en inglés Porque si no, si miramos está el 90 Maintenance en inglés, creo que será así Vale, si ha subido un 100%, si miramos aquí, está perfecto Y aquí no he mirado las direcciones IP, la 0.11 es correcta, que es esta de aquí El S1 y justamente el Gateway es este, vale, está correcto Este está correcto también Vale, pues está todo que yo vea correcto Vamos a pasar a hacer las... Las comprobaciones con el pin, espero que se esté grabando Porque este creo que es la tercera vez, espero que no me salte Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Para hacer pin, primero tengo que conectarme a R1 Por tanto, este cable de aquí lo voy a cambiar de Switch 1 a R1 Vale, y voy a empezar con los pins En terminal otra vez igual, exactamente lo mismo En R1 Si, si, estamos, vale Desde aquí, pin 10.3.0.11 Vale, un 60% si lo volvemos a realizar seguramente esté correcto Vale, ahora vamos a hacer el otro pin a S2 Hemos hecho pin a S1 Vamos con S2 Pin 10.3.0.12 Vale Vamos a ver que esté todo correcto Pues ha fallado Tan, 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 tan Tan, tan, tan Vale Pues... Vamos a ver que es lo que ha podido ocurrir Vale, vamos a ver en el PC2 El fallo se ha dado en PC2 Entonces vamos aquí Al PC2, al Switch2, perdón Al PCB Vamos a mirar Que es lo que puede ser que esté mal Vale El seguro unicompi estaba todo bien Vamos a mirar las IPs Interface Brief Vamos a ver Vale, el El 01 Está todo up El 018 Está up Está correcto Vale, aquí tenemos el problema Está down Si nos fijamos Si nos fijamos la VLAN3 Está como apagada Vale, pues venga Vamos a arreglarlo CompTerminal Int VLAN3 Voy a apagarlo Y voy a volverlo a encender Vale, vamos a ver si ahora Está todo correcto Vale, ya está Bien, voy a volver a hacer el pin A ver A ver que nos dice ahora Vale, 60 Así lo volvemos a revisar Perfecto Bien, vamos a hacer pin a la PCA y a la PCB 10.4.0.50 Vale, sí, está correcto Y pin 10.13.0.50 El PCB Vale, está correcto Si lo volvemos a hacer Correcto Ahora desde el Switch 1 Vale, voy a cambiar otra vez el cable de consola De aquí a la parte trasera No, esto no Queremos esto No Aquí Ahora sí Vale, en el PCA Cierro y vuelvo a abrir Para el Switch 1 Para el Switch 1 Bien Pin A10.3.0.12 Vale, se me está acabando la batería del portátil A ver si nos... Si lo hago rápido Vale, pin AS2 perfecto Pin A10.4 Punto 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 Las prisas Las prisas Voy a conectar la batería Y así No hay prisas Bien, correcto, y me falta al PCB, por lo que estoy viendo aquí, sí, pin 10.13.0.50, vale, está todo correcto, y nos faltaría por último comprobar aquí los pin de S2 al PCA y al PCB, pues desde el PCB, pin al PCA, perdón, desde el switch 2, que digo PCB, pero estamos en el switch 2, al PCA 10.4.0.50, correcto, y por último pin al 10.13.0.50, vale, pues está todo correcto. Bueno, como de costumbre recordaros que voy a dejar en la parte inferior los enlaces tanto al PDF como al archivo PKA, vale, espero que se guarde la práctica, si tenéis alguna duda, hacérmela llegar a través de los comentarios, y nada, nos vemos en la siguiente práctica.